De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cerrían arena Como sacudía el jive A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet Llego a puesto voy para Mayarín Llego a puesto voy para Mayarín Llego a puestoご las pandillas Llego a puesto voy para coaches Concilor a puesto voy a Marcanet Bello a puesto voy para Mayarín Almighty you pey aовые Bueno Yo me voy a para Marcaset De alto cero voy a conf킨 Música De alto cedro voy para Matané, llevo a Puerto voy para Mayarín.